Mmm, ¿se te antoja? Sabemos que sí, ven al DF. Uno se acuerda de los antojitos mexicanos en el restaurante El DF. Quesadillas, huaraches, sopes, deliciosos tacos, barbacoa y consobé de borrego, menudo, pozole, birria, caldos, tamal oaxaqueño, champurrado, tortas, tibona la mexicana, cabrito, pechuga asada y mucho más. Con los precios más bajos en San Antonio, ven y visita la capital de México. Ven y visita El DF. Gracias.